Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín del lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. Aprovechando que con el estreno de Viuda Negra se ha reivindicado el papel de las super heroínas, nosotros vamos a hablar de Patrulla Trueno, una comedia en las antípodas de las películas de Marvel, tanto por su marcado tono feminista como por el rango de edad y el inusual físico de sus intérpretes, Melissa McCarthy, a la que vimos en las fantasmas, y Octavia Spencer, la maquiavélica ma de la película del mismo título. La trama de la cinta es bastante simple. En un mundo en el que los supervillanos son algo común, dos amigas de la infancia, ahora distanciadas, se reúnen después de que una de ellas idee un tratamiento que les da superpoderes para proteger a su ciudad. Mientras que Emily arrastra una historia de pérdida y superación, murieron en pleno fuego cruzado. Ese día juré que dedicaría mi vida entera a acabar con los maleantes. Lidia es toda acción y poca reflexión. ¿Has oídos te ha dicho que no quiere? Pues lo va a hacer. No creas que no pegaré a una chica, Lidia. Con los años, una llega a ser una eminente científica, y la otra... Bueno, bebe cerveza en lata a todas las horas. El reencuentro entre las dos amigas tiene lugar en las oficinas de la sofisticada Emily, donde Lidia pide una cerveza y esta es servida en un icónico vaso. El espiega la hipa. A raíz de este encuentro, Lidia inicia su transformación para convertirse en una superheroína, usando el montaje clásico que va mostrando su evolución, y al tiempo que mejora sus habilidades físicas, también lo hace su forma de consumador de cerveza. Culminado el proceso, la cerveza progresivamente va desapareciendo, quedando casi fuera de plano o como una mera decoración. Resulta curioso el empleo de la cerveza como elemento narrativo. Define el carácter duro del protagonista, pero se retira de la pantalla a medida que el personaje va ganando otras cualidades positivas. Por cierto, la única cerveza que beben en toda la película es Old Style, la misma que aparece en la serie Shameless.